Un ojo de agua en la sierra es una mina señores Yo siembro, cosecho y vendo, nunca hice quiapa mis flores Todo el año es temporada, ojito de mis amores Si lo descubre el gobierno, ni sabrá de qué se trata Porque le puse un letrero, pa' que lo lia si alguien pasa Que dice por ti vivimos, atentamente las vacas Las mañas te ahorran fuerza, dijo mi padre una vez Si alguien te sigue la huella, ponte el guarache al revés Así lo agarras de frente, y te puedes defender El que perceder alcanza, eso lo supe hace tiempo Hoy tengo lo que yo quiero, aunque me sigue el gobierno Pero eso no me preocupa, ser pobre si me da miedo Tengo plantios a la vista, pa' despistar al gobierno Y cada vez que los queman, los vuelvo a plantear de nuevo Ellos piensan que me arruinan, no saben que hay cerros llenos Todo lo que yo cosecho, se los mando a los cabachos Ellos me mandan billetes, y se me enojan los guachos Si sale el sol para todos, pa' que hacer sombra muchachos Para triunfar en la vida, no hay que ser un traficante Pero si así lo decides, eso ya es punto y aparte Échame un telefonazo, el ojo de agua es muy grande